Gracias por conectarse a esta hora, consigue la W, bienvenido. Actíveme por favor el sonido para que lo podamos escuchar. Eso, ahora sí, muy bien, buenas tardes. Pablo, mil gracias le decido por la invitación y a Paola y a Andrés, saludos. Bueno, senador, yo voy a dejar que Andrea sea la que se adentre en las profundidades de su devenir político porque yo quiero saludarle a usted con nuestro numeral de hoy, que me parece muy amplio. El desafío de Colombia es, ¿cuál cree usted hoy, senador Robledo, es el desafío de Colombia? Yo voy a decir una cosa que probablemente otros no digan, pero el desafío de Colombia, Juan Pablo y todos ustedes, es resolver la crisis económica gravísima en la que estamos, profundísimo. El desempleo, el hambre, la pobreza, la industria del agro que no logran desarrollarse. Si ese problema no lo resolvemos, bueno, allá más otros muchos problemas. Pero si ese no lo resolvemos, no resolvemos nada. Es como que usted le pregunte a una familia que tiene como ingreso 300 mil pesos mensuales y tienen mil plíos además de eso. Si no resuelven ese problema, no resuelven los demás problemas. Yo creo que ese es el problema. Yo estoy muy preocupado por todo lo que se va a destapar una vez terminen las elecciones y muchas cosas que están represadas y medio ocultas, porque al gobierno no le interesa que se hable mucho de estas cosas porque lo afecta políticamente. Yo estoy muy preocupado porque es todo lo que se va a destapar y se va a saber de la realidad económica y social del país. Mire nomás la disparada que se han metido los colombianos yéndose a Estados Unidos. Las cifras son impresionantes, miles y miles de colombianos yéndose del país y eso es lo peor que le puede pasar a un país, porque si la riqueza proviene del trabajo y los trabajadores se van, pues con qué riqueza nos quedamos en Colombia. Eso es lo que dice el senador Robledo. Pero bueno, ahora sí, mire, hago enlace con Cartagena porque justo frente al Palacio de la Proclamación están hoy en la transmisión en vivo Andrea y Paola, que están llenas de preguntas para usted, senador. Así que adelante, Andrea, Paola. Bueno, senador Jorge Enrique Robledo y además ex precandidato presidencial del Movimiento Dignidad. Juan Pablo utilizó una palabra que creo define muy bien lo que sucedió con la coalición Centro Esperanza y es que se atomizó y están tomando diferentes decisiones. Alejandro Gaviria dijo me voy con Gustavo Petro. Sergio Pajardo dijo yo no voy con Petro, pero voy a sacar un comunicado explicando mis razones. Tampoco me voy con Rodolfo Hernández. Juan Manuel Galán dijo me voy con Rodolfo Hernández. Nos falta usted también como protagonista de esta coalición. ¿Cuál es su decisión? Con Rodolfo, con Petro, voto en blanco. ¿Qué va a pasar con usted? Bueno, primero las felicito por andar por Cartagena. Quisiera que no era al revés. Estoy con usted. Nos envidia. Senador, yo estoy con usted aquí aguantando frío. No se preocupe. Son las imperfecciones del mundo, digo yo. A ver, la cosa es esta. Ayer se reunió el Comité Ejecutivo Nacional de Dignidad. Dignidad es un partido democrático. Yo no soy el dueño de dignidad. Ni siquiera soy el presidente, ni la vicepresidenta, ni el secretario. Soy un senador de ese partido. Y ayer reunimos el Comité Ejecutivo Nacional y por unanimidad, después de una reunión muy cordial y muy tranquila y muy de procesos rápidamente hechos, concluimos que lo mejor para nosotros era dar la libertad de voto. Votemos a conciencia. Dijimos que cada uno vote por el que quiera votar, porque hay tres grandes posiciones, todas respetables a mi juicio. Unos que quieren votar por un candidato a la presidencia, otros que quieren votar por otro candidato a la presidencia y otros que queremos votar en blanco. Yo ya no sé que en esas tres opciones que hay, en el caso mío, va a ser un voto en blanco. Esa es la realidad en la que estamos. Pero otros compañeros y compañeras, quiero repetir, van a votar por los otros candidatos a la presidencia y están en todo el derecho. Y no vamos a volver a ser una pelea entre nosotros ni nada, porque estas elecciones van a pasar pronto y aquí tenemos que seguir haciendo todas las cosas que nos unen para promover en el futuro del país. Sí, pero senador Robledo, entonces ahora explíquenos. Ya usted nos dice entonces que su decisión es irse con el voto en blanco. Pero entonces ahora explíquenos por qué. ¿Por qué ni Petro ni Rodolfo Hernández? Recordemos que yo le hice la campaña presidencial a Gustavo Petro en el 2010. Y él prefirió hacer un acuerdo con Santos, que había sido elegido por Uribe, del cual Santos había sido su ministro de defensa. Prefirió eso hacerle oposición a Santos para resumir la historia. Si quieren ahorita la podemos detallar, pero el hecho cierto es que Petro prefirió a estar en el polo e irse con Santos. Era el elegido por Álvaro Uribe en ese momento y decidió declararnos la guerra. Y bueno, yo no lo volví a ver ese día, rompió toda confianza que yo hubiera podido tener en ese momento. Y en el 2014, para acabar de completar, teniendo el polo candidato a la presidencia de la República o candidata, Petro desde la alcaldía volvió a respaldar a Santos presidente y con la vicepresidencia de Germán Vargas Lleras. Y después de eso les podría contar otras muchas historias que me ponen en una distancia muy, muy grande con él desde hace ya muchos años. No es un asunto nuevo. Y ahí intentamos, en el caso de la coalición o algunos de la coalición, hacer algún acuerdo con Rodolfo Hernández y se volvió imposible. No fue posible. Entonces, bueno, entonces ante esas realidades, pues existe también la opción del voto en blanco, que me parece que es respetable. Es durísimo. Bueno, hablar de votar en blanco es lo más difícil que uno pueda hacer en política, porque entonces queda uno como solo en el mundo, contra todo el mundo, que lo critica por haber comado. ¿Cómo le han cobrado, perdóneme Paola, cómo le han cobrado, senador Robledo, cómo le han cobrado a Sergio Fajardo lo de hace cuatro años de haber sido a ver ballenas, que era más o menos lo del voto en blanco? Entonces, hoy decir voto en blanco eso es, usted someterse a que le den palo todo el que quiera. Cuatro, cuatro años, Juan Pablo en las redes dándome palo, vendido, traidor, bueno, me han dicho que no me han dicho. Y ahora me lo van a seguir diciendo, pero yo soy de los que actúo según mis convicciones y que me dé el agua donde me dé y el que me entiende, bueno, y el que no me entiende, ¿qué le vamos a hacer? Ahora yo sé muy bien que aquí no hay nada indebido, distinto de una convicción, la Constitución autoriza el voto en blanco, la política autoriza el voto en blanco. Y a mí quiero contar una cosa, mire, no es la primera vez que lo hacemos. En ese año en que Petro prefirió a unirse con Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras, en la elección de la segunda vuelta, estaban compitiendo, estaban compitiendo Antanas Mocos y Juan Manuel Santos. En el polo intentamos respaldar Antanas Mocos y no se pudo. Y la decisión oficial del polo, encabezada por Gustavo Petro, que en ese momento todavía estaba en el polo, fue votar en blanco o abstenerse de votar. Es una decisión. Entonces, en esos días, eso pues se supone que no tuvo ningún error y todo estuvo perfecto y todo, pero cuando este voto en blanco opera con otros candidatos, se lo vuelven a uno un crimen, pues, de esa humanidad y lo que usted puede hacer. Esos son los maniqueísmos que van. Pero, senador Roble, frente a eso que usted está diciendo, bueno, entendemos que usted tenga sus convicciones personales, pero pues usted es un político y representa a unas personas que votaron y que siempre han votado por usted. Y hay quienes pueden decir que esa razón que usted argumenta para no votar por Petro, por ejemplo, pues está basada en un tema personal, en una pelea de hace más de 10 años entre usted y Petro y que no se estaría pensando entonces en el futuro de Colombia. No, no, no porque no es un asunto personal. Es que yo le hice esa campaña electoral a Petro. Pero, concretemos la historia porque hay que conocerla. En esas elecciones compitieron Petro y Gaviria por quien era el candidato del pueblo. Yo estaba con Gaviria y nos gana Gustavo Petro y utilizando artes, no la voy a utilizar, le cumplimos. Hay un trino de Petro donde dice que en mi caso y en el de mi gente le hicimos más campaña que la que le hizo el M-19. O sea, búsquenlo en las redes. Cumplimos a la perfección los acuerdos. Yo no hago política por pleitos personales. Y voy a hacer una cosa bien dura. ¿Qué pasó? Que traicionó el compromiso que había hecho con lo democrático alternativo. Y eso a mi juicio es gravísimo. A otros les parece que es menor y que eso no vale la pena. Esto está perfectamente documentado. Y después de eso yo puedo señalar, por ejemplo, desacuerdos grandes que tengo hoy. Por ahí sacó una declaración diciendo que ya se acordó con el Estado de Ministerio Internacional. A mí eso me parece un error garrafal. Sacó otra declaración diciendo que él estaba de acuerdo que nos metieran a lo de la OTAN. Y esto son cosas inauditas. Es que la OTAN son palabras mayores. ¿Vamos a terminar los colombianos de peones, de brega, cierto, de carne de cañón, de las guerras de Estados Unidos y de las potencias occidentales? ¿O será que nos van a meter a la OTAN para que dirijamos a Estados Unidos y toda su estrategia militar? Los coqueteos de Gustavo Petro con todos los grandes poderes norteamericanos empezando por Biden. Tampoco los comparto. O sea, que yo puedo decir muchas cosas. O sea, votó el ingreso de Colombia a la OCDE. Esto es un error garrafal que cometió. Lo que viene planteando sobre transición energética es una cosa increíble. Porque además él no corrige sus errores. Entonces yo tengo mucha razón frente a fondo. No son personales. Yo no tengo ambiciones personales. Yo me la he pasado la vida respaldando otros proyectos de otras personas. Entonces ganó Fajardo la consulta y listo. Le hice la campaña con todo entusiasmo. Y yo no es que coincidan el ciento por ciento de las cosas con Fajardo. Entonces la idea de que esto es un pleito personal, pues bueno, la pueden echar, pero no tienen cómo demostrarlo. Pero venga, senador. Entonces yo quiero sacarlo de esto que algunos llaman pleito personal y hablemos de el otro candidato que está en esta segunda vuelta electoral. Porque al irse usted por el voto en blanco es decirle no a Petro, pero también decirle no a Rodolfo Hernández. Que no le convence de Rodolfo Hernández que algunos dentro de la dentro de la misma coalición Centro Esperanza lo ven sí como un factor de cambio en la política en Colombia. Claro, y dentro de dignidad, Juan Pablo. Y dentro de dignidad, exacto. Usted lo dijo ahorita. Yo le doy mi explicación. A ver. Con Rodolfo Hernández, ustedes saben que hicimos un esfuerzo grande por unirnos. Con Sergio Fajardo, con Juan Fernando Cristo, con Carlos Amaya, yo estuve en eso. La primera coincidencia importante con Rodolfo Hernández fue que él puso un número importante de los votos para derrotar a Fico Gutiérrez, o sea, para derrotar al Uribillo y a los mismos con las mismas. Eso es tal vez lo más importante que ha sucedido en esta campaña electoral. Es que por fin, luego de 200 años, pudimos no tener en la segunda vuelta de esta elección a los mismos con las mismas. Y eso yo lo saludé, a pesar de que no votamos por él, nosotros votamos por Jesús. Al otro, el mismo día de las elecciones, él nos hace una seña de que quería tener acercamientos con nosotros. Lo hace a través de Sergio Fajardo. Bueno, y empezamos los acercamientos que tenían que ver con firmar un documento conjunto. Eso se acordó con él. Eso no fue una cosa que nosotros nos sacamos de la manga. Él se vino desde Bogotá en un vuelo charter incluso a reunirse con nosotros el jueves de la semana pasada. Ustedes nos vieron que salimos a los medios de comunicación todos muy positivos al respecto. Todo esto con la idea de que íbamos a firmar un documento, que no era que él tuviera que renunciar a todo y nosotros lo íbamos a obligar a todo. No, eso no era así. Eso lo han presentado así nuestros enemigos. Bueno, no quiero entrar en más detalles. Y eso no se pudo hacer porque él llegó a la convicción de que eso no lo podía hacer. Y bueno, él tiene sus razones y sus argumentos. Y el sábado pasado decretó que ese proceso no seguía. Entonces, ese proceso no seguía, no seguía. Los que estábamos adelantando ese proceso con Rodolfo, nos sentamos y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y quedó claro que cada uno tenía ideas distintas y entonces lo que hicimos fue, bueno, amistosamente separemos y que cada uno tome la decisión que quiera tomar. Que es lo mismo que hemos hecho en dignidad. Y bueno, esperemos a ver qué van a anunciar Carlos Amaya, Juan Fernando Cristo y Sergio Fadardo. Ellos tienen el derecho a anunciar lo que les parezca. Yo ya les cuento el caso de dignidad, ¿cuál es? Dignidad y libertad. Dirigentes muy importantes de dignidad van a estar en la candidatura de Rodolfo, que están en todo su derecho. Otros podrán estar en la otra candidatura. Pero en mi caso, mi conclusión es hacer lo que estamos haciendo y que les estoy contando a los comunitarios. Sí, senador Jorge Enrique Robledo. También viene la gran lección de esta campaña presidencial y la gran pregunta es en qué falló el centro. Si hay personas que tienen algunas coincidencias y la política también se trata de hablar entre distintos y ponerse de acuerdo. Pero usted, ¿por qué nunca pudo compenetrarse, por ejemplo, con Alejandro Gaviria? ¿O por qué nunca pudieron cautivar esos votos? Y esa confianza se la llevó fue Rodolfo Hernández, que pasa ahora a la segunda vuelta presidencial. Sus conclusiones de lo que pasó con el centro Esperanza. Andrea, mire, esta frase se puede patentar. No hay nada más difícil que unir el político. Eso es difícil. Déjame que no te escucharé. Cuando la unidad no es una unidad entre bandidos para repartirse el botín, sino una unidad de ideas. Entonces nos embarcamos en estos dificilismos. Fueron dos años muy difíciles. Los verdes, por ejemplo, que fueron fundadores de esto, terminaron divididos. Porque ahí hay una influencia importante petrista. Bueno, Alejandro Gaviria yo creo que nunca debió entrar aquí. No era de este proyecto. Esto se metió, pues, como a la brava, ¿cierto? Y nos creó todo tipo de problemas. Los desacuerdos que tuvimos con él también, pues, fuera de control. O sea, esto es muy difícil. La verdad es que es muy difícil. Ahora, ya lo último que quedó fue que quedamos, como ya dije, Sergio, Juan Fernando, Cristo, a Carlos Amaya y yo bregando a llegar a un acuerdo con Rodolfo y no se pudo. Entonces, ahora ya cada uno está decidiendo. Pero ojo con esto que es importante. En lo que tiene que ver con casi todos los de la coalición Centro de Esperanza, quedamos de amigos, en relaciones cordiales, civilizadas, democráticas. Y estamos pensando que hacia adelante probablemente nos vamos a volver a encontrar, les digo. Créanme que es así. Esto lo estamos manejando con toda tranquilidad. Ya veremos qué nos depara la viernes. Y otras cosas porque al otro día del 19 empieza la campaña de las elecciones del año entrante. Pero dice Alejandro Gaviria que el centro está huérfano, ¿no? Ahí quedaron unas relaciones hechas. Y vamos a ver si de ahí termina alguna cosa o no. Pero digamos que las relaciones en general son cordiales, con grandes coincidencias. Y vamos a ver cómo las traspasen. Juan Pablo lo sacó del tema de si era o no personal la situación con Gustavo Petro. Pero yo quiero regresarlo a ese tema, senador Robledo. Y quiero regresarlo porque ha generado algo de polémica esa pregunta o esa interrogante que usted ha dejado en el aire de si Gustavo Petro realmente es del municipio de Zanaga de Oro, Córdoba, o si es de Zipaquira. Ahí está el trino. Mientras que se le va preguntando a Antonio, vamos mostrando el trino. ¿Eso realmente, senador Robledo, es trascendente en esta parte de la capital? Sí, es trascendente. Es trascendente y aquí tengo un debate puro con el que lo quieran hacer. A ver. Porque el problema no es si nació en Zanaga de Oro o en Zipaquira. Eso es insistencial, no tiene nada que ver. En cualquier sitio donde se nazca es respetable, obvio. Pero cuando uno nace en un sitio y dice que nació en otro, entonces empieza a volverse otro problema. Es obvio, no es otro problema. O sea, da lo mismo informar veralmente a la gente. Da lo mismo decir la verdad que no decirlo. O sea, en política eso no importa. Claro, en la descomposición de la política nacional hay gente que me dice, no, senador, eso vale en huevo. Jennifer Pedraza dijo que no quería meterse ahí y que no le parecía relevante. Es decir, que la mentira debe repudiarse. Porque una persona que falta la verdad en un tema, entre comillas, menor, ¿quién nos asegura que no falta la verdad en temas más trascendentales y más complicados? Entonces, cuando yo veo que Petro sale y dice, con un video de él, dice, no, es que yo nací en Zipaquira. Yo ayer lo que puse fue un mensaje preguntándole, oiga, señor, pero todos pensábamos que usted era de Ziénaga de Oro. Por favor, explíquenos de dónde es que es. Eso fue lo que, el trino mío, si ustedes lo miran el de ayer, es de lo que hace preguntarle, decirle, cuéntenos de dónde es. Y entonces, las barras bravas retistas se enfurecieron. Yo creo que a nadie me han agredido tanto como me han agredido a mí desde el día de ayer. Con el cuento de que es que yo estoy loco, que por qué pregunto boberías. No, yo estoy preguntando sobre la verdad. Y a mí no me van a engavetar una discusión sobre la verdad y sobre la mentira. Con el cuento de que es que no importa dónde se nació. Pero sí importa cómo se le informa a la gente. Para mí hubiera sido muy conveniente, con todos los años que viví en Manizales, sin haber nacido en Manizales, haber dicho que yo había nacido en Manizales. Y nunca lo dije. Y eso me creaba ciertas dificultades políticas. Y mi papá era manizaleño. Y todos los hermanos de mi papá eran manizaleños. Pero yo nunca engañé a los manizaleños diciéndoles que yo era manizaleño. Siempre que me preguntaron, dije que yo había nacido en Ibarrión. Bueno, yo dirán que soy mucho papá de la antigua, pero yo les doy este dato. Hace años, Juan Pablo y ustedes lo pueden investigar. En Estados Unidos, cuando un dirigente político era acogido poniéndole los cuernos a su señora, se le acababa la carrera política. Y no porque los gringos sean mojigatos, sino porque la gente decía, si engaña a su familia, ¿por qué no nos está engañando a todos? Es el tema de la verdad. Pero mire usted. Es el tema de la verdad. Y esa es mi discusión. Entonces no me van a salir los petristas con el cuento de que es que esto no importa. Porque además, ¿para qué echa el cuento que es decir a la de oro? ¿Para qué? ¿Es inocente o es la manera de engatusar a los costeños para que voten por él? Senador, yo quiero hacerle... Porque en Colombia, el hecho, la fe de bautismo define muchos votos. Porque los colombianos son tan inocentes que el que es del espinal vota por el espinal uno, que porque cree que por ser espinal uno, entonces ya con eso son amigos y compañeros. Y resulta que no. Entonces yo estoy planteando una cosa y que empezó por una cosa muy simple. Una pregunta, conteste él lo que quiera contestar. Pero ¿por qué me van a matonear, me van a agredir, van a mentir? Y eso entonces se vuelve otra discusión. O sea, si ganan, ¿así van a gobernar? ¿Con esas barras bravas? ¿Con esas bodegas? Le dieron el artículo de Ackerman del domingo sobre cómo son esas bodegas. Y no, y Paola que está aquí conectada, Paola que la tenemos desde Cartagena, ha sido víctima de ellas. Pero mire, senador Robledo, yo quiero... Me quedan dos minutos. Quiero hacerle una pregunta muy puntual para que usted me conteste con miras a lo que vendrá o a lo que podrá pasar después del 19 de junio. Una preocupación ante un eventual gobierno de Rodolfo Hernández, una preocupación ante un eventual gobierno de Gustavo Petro. Una y una, a nombre de Jorge Robledo, senador de la República. No, a los dos les haría la misma pregunta. No sé qué van a hacer. No tengo certeza. Yo les he leído todas sus opiniones, etcétera, ¿cierto? Sí, y la gran preocupación que yo tengo es la incertidumbre. ¿A dónde va a aterrizar el globo que gane esa conciencia? ¿Qué es lo que va a hacer específicamente? Ahí tengo una incertidumbre inmencia. ¿Por qué? Porque los análisis que hago no me dan para tener certezas. No me dan. Uno por una razón, el otro por otra razón, pero no dan. Realmente no lo sé. Ahora, si alguien en Colombia sabe lo que va a pasar, si gana el uno o el otro, pues bueno, yo le doy pues un premio a genialidad completo. Pero creo que esto nos pasa a todos, ¿cierto? Entonces, yo como tengo mis aprehensiones, mis desacuerdos, simplemente digo, tengo derecho a votar en blanco. Es una decisión respetable. No es un crimen. No es una canallada contra nadie. Mienten los que pongan las cosas así. Eso no quiere decir que es que entonces yo voy a votar por Petro, voy a votar por Rodolfo. Eso es mentira. No se dejen engañar con eso. El que vota en blanco, vota en blanco y listo. Y yo no sé qué repercusiones termine teniendo eso. Senador Jorge Enrique Robledo, muchas gracias por estar con nosotros. En Sigue la W, una buena tarde. A ustedes mil gracias. Un saludo a sus oyentes y a ustedes. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a hacer...